ok pues aquí ya estamos viendo cómo es nuestro cuarto aquí pues aquí estamos viendo lo que es ya nuestra aplicación más que nada lo que quiero que vean es los botones que tenemos aquí no aquí tenemos el botón para poder escuchar podemos tenemos una retroalimentación porque nuestro nuestra cámara está recibiendo el sonido voy a pagar aquí el sonido igual tenemos el botón para hablar que pueda la nuestra cámara tiene un speaker integrado con el cual podemos hablar a través de la cámara lo cual lo hace muy interesante para cualquier cosa que ustedes detecten en su casa y pues o comunicarse con algún familiar que en ese momento ustedes tengan en su casa bajo su resguardo entonces ustedes pueden hablar a través de este micrófono voy a en este momento a hablar por el micrófono voy a darle permiso y ahí está ya nuestra cámara emitiendo sonido ya se estaba un poquito retroalimentando pero bueno es más que nada para que vean las funciones pues como pueden ver aquí está la cámara que me está captando y pues tiene una muy buena resolución estamos hablando cerca de los 1080p de resolución lo cual son muy buenos para una cámara de red en los próximos días estaré dando más reviews acerca de este producto así que sigan en el canal suscríbanse si quieren saber más información voy a hacer instalación de la otra cámara que tengo aquí que es ésta y pues nada es un paquete de cámara con detección de movimiento así como un switch para controlar una luz una lámpara un una luz o cualquier cosa que se le conecte por medio del teléfono celular por medio de cualquier dispositivo móvil así como también pues de de cualquier otro de cualquier otra manera pueden ustedes acceder a ya sea por una computadora o por la aplicación tanto para android como de como para iphone más que nada por las características como pueden ver es 7 720 de resolución estaba pensando que era un poquito más pero se ve muy bien en realidad pues es hd también puedes recibir haciendo un serap en la aplicación correos electrónicos cada que detecta movimiento tu cámara así como programar que con el con la detección de movimiento se encienda alguna luz o cualquier otro dispositivo que tengas conectado al wimo que es el el switch que podemos ver aquí este que se controla también se conecta también a tu red wireless entonces pues como pueden ver tienen muchas opciones no también tiene la capacidad de hacer de guardarse sus vídeos hasta por 30 días en la nube este servicio es incluido por 30 días gratis en el la así que la primera vez que usen la cámara después ustedes eligen agregar algún plan para tener todos sus archivos guardados en la nube no pues eso es todo y es esta cámara pues prácticamente puede grabar desde desde el mismo teléfono celular o desde la aplicación móvil como como les había mostrado por aquí tengo otra vez este como pueden ver por aquí tiene el botón de grabación que es este que está por aquí lo pueden ver ahí y pues es muy interesante ya que pueden tomar foto de lo que están viendo en ese momento o grabar una secuencia de vídeo que quedará guardada en su dispositivo móvil así como si como también si configuran su nube pues todo se irá almacenando ahí hasta 30 días para que puedan revisar cualquier cosa en estos tiempos no se sabe hay que pues tener un ojo que nos monitoree o que nos ahora sí que esta cámara pues es funciona como cámara de seguridad pero pues tiene muchas aplicaciones ya que pues nos pone ahora sí que en contacto con si tenemos hijos o familia con nuestros hijos ya sea que los veamos desde donde nos encontremos el trabajo la oficina en cualquier lugar podamos ver qué es lo que sucede en nuestro hogar pues mucha gente también pues la puede usar para monitorear mascotas perros o lo que tengan entonces pues muy aconsejable este producto me parece muy interesante y pues ya ven pueden funcionar en ambas plataformas tanto para android como para apple así que pues tengan en cuenta también funciona para pc a través de la página de net cam pueden ingresar con su contraseña y su password y pues trae todos sus instructivos trae todo es muy fácil de hacer el setup configurar pueden configurar cada cámara de la misma manera que como configuraron la primera así que pueden agregar y agregar más cámaras a su a su a su network y tener la facilidad de switchar o cambiar a través de la aplicación de una cámara otra recibir alertas de una cámara o de la otra y pues grabar en la nube o en su mismo smartphone así como también pues envía envía cuando reciben correos electrónicos con detección del movimiento de movimiento envía imágenes fijas de lo que se detectó en el movimiento que la cámara se echó a andar varios a una secuencia de puras fotografías pues la cual es muy buena y ya de ahí pues depende de ustedes si quieren checar su nube y ver ahora sí que todo el video completo o grabar desde su celular lo que sea que esté pasando en ese mismo momento no como una prueba para una cuestión de alguna intrusión en el hogar de algún robo o algo pues lo pueden hacer este pues es todo por el momento gracias amigos por estarnos viendo a través de el canal de máster verdusco próximamente estaré poniendo más videos por ahí de más tecnología de más widgets que tengamos que presentarles por ahí que tengan buena noche y hasta luego Gracias.